Hola, ¿cómo me les va? Hoy miércoles 24 de abril del año 2019. Tenemos las 6 y 4 minutos en la República del Paraguay, en la avenida Mariscal López, República Argentina. Y aquí rumbo a la ciudad de San Lorenzo, para la ronda de mate con arepa de mote, agua de panela y cafecito colombiano. Una ciudad espectacular, Asunción del Paraguay. Estaremos pasando por San Lorenzo, Fernando de la Mora y Capiatá. Hermoso amanecer, avenida Mariscal López. Antiguamente llamaba, hacemos por ahí 50 años, avenida República de Colombia. Estamos disfrutando de un maravilloso amanecer, miércoles 24 de abril del año 2019. Tenemos las 6 y 5 minutos de la mañana. Y aquí a mano derecha tenemos la Municipalidad de Asunción, Paraguay, y Municipalidad de Asunción, aquel edificio que estamos viendo. Aquí pasando el viaduto de Calle Última, Calle Última, Madalí. Asunción es hermoso. Ingresando a la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Aquí ya ingresamos. Hermoso amanecer aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Tenemos las 6 y 9 minutos. Pasando aquí por la famosa Curva de la Muerte, ya enseguidita aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. Esta es la famosa, la famosa Curva de la Muerte. Avenida Mariscal López, Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Aquí ingresamos a la ciudad de San Lorenzo, Hospital Materno Infantil, Universidad Nacional. Aquí estamos en el famoso Hospital de Clínicas. Y pasando por el Shopping Pinedo de San Lorenzo. Aquí es rumbo a la ciudad de Capiatá por Avenida Mariscal López, San Lorenzo, Paraguay. La ciudad universitaria. Pasando por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Pero queda en San Lorenzo, Universidad Nacional. Ingresando a la parte urbana de San Lorenzo, a mano derecha está la ciclovía. Aquí nos encontramos pasando a un costado de la iglesia, la Catedral de Asunción, Paraguay.